Se había acordado previamente el porcentual, que era un 30% entre las cámaras representativas del sector y nuestra Federación Argentina de Empleo y Comercio. Aquel anuncio que se hizo alrededor de 20 días, 21 días, recién se concretó la semana pasada. Fueron dos semanas donde ambas partes y sus asesores económicos y abogados estuvieron trabajando sobre la letra fina. Por eso se retrasó el anuncio. Finalmente, el acuerdo, que es mucho más complejo que otros años, otros años era un porcentual generalmente en uno o dos tramos, esta vez consta de unas sumas fijas que se van a desarrollar bimestralmente hasta septiembre y en septiembre ya tenemos un incremento importante que nos permite entre septiembre y noviembre alcanzar un 30% estimado, porque hay categorías que es un poco más y categorías que es un poco menos, un promedio, un 30%. Y por otro lado, lo importante es que tenemos dos cláusulas de revisión, una pactada para el mes de enero en forma obligatoria, donde las partes asuman la responsabilidad de sentarse a discutir nuevamente el acuerdo salarial, pero es una cláusula que en la medida que el índice del precio al consumidor pase el número acordado, las partes antes de enero, si eso ocurre, esperemos que no ocurra, porque un problema de lo más grave que tiene la Argentina justamente es la inflación, las partes de sentaría. Es una paritaria que ha cerrado, pero es una paritaria que hay que ir mirando mes por mes. Bien. Ahora, Guillermo, este acuerdo salarial involucra sumas de carácter remunerativo y otras que no, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo para explicárselo al trabajador y al comerciante? Las primeras sumas, que son bimestrales, tal cual como vos lo decís, tienen carácter no remunerativo, quiere decir que no lleva descuento a ningún tipo. Tiene, digamos, no remunerativo, por eso digo que se sentaron los técnicos a hablar. Vos sabés que estaba prohibido justamente por el gobierno, por una norma que había sacado la AFIP, que no se podían incorporar sumas no remunerativas al salario. Sin embargo, se buscó una vuelta para que esta vez se pueda incorporar una suma fija que tiene pocos descuentos. Esa suma fija, que es bimestral, mayo-junio, julio-agosto, y en septiembre si hay una suma más importante, no lleva descuento. Va a figurar el recibo de sueldo aparte, como un ítem aparte, acuerdo salarial 2019, y esas sumas después tienen una tabla que se termina incorporando lentamente en el mes de septiembre. Lo que sí se acuerda en septiembre es remunerativo. Quiere decir que eso tiene pleno impacto sobre el resto de los ítems del salario completo. Estoy hablando de antigüedad, vacaciones, horas extras, que también tienen las sumas no remunerativas. Por eso hay que leer en detalle el acuerdo. Las sumas no remunerativas contemplan que sí impactan sobre muchos ítems que tenemos nosotros como trabajadores. Entre ellos el presentismo, las horas extras, hay que leerlo detalladamente. Es una suma. Lo que en el fondo el empleador tiene como la posibilidad de una serie de impuestos sociales, o contribuciones como series sociales, son las que nos va a pagar por esas cargas. Yo creo que uno de los elementos centrales que el gobierno utilizó para intentar combatir la inflación fue deprimir el consumo. A lo largo del tiempo no dio el resultado que el gobierno esperaba. La inflación conspira contra los ingresos fijos y sobre todo contra los trabajadores, y en particular con nuestro sector. Todos sabemos que la gente destina sus ingresos al pago de servicios, que tuvieron un gran aumento, a sostener algunos niveles de consumo, por ejemplo, como puede ser si tiene un hijo en una escuela privada, si tiene una prepaga de salud, intenta sostener hasta el último aumento eso, y empieza a privarse de temas esenciales que tienen que ver con nuestro rubro. Vestimenta, calzado, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último está llegando ya a rubros como el alimento, que cuando llega el alimento, que siempre lo decimos, es lo más inelástico de la economía, preocupa. Entonces, ¿cómo empieza el comercio? Con una caída en el sector, que lo primero que hizo es que no haya crecimiento en el empleo en Mar del Plata. Lo segundo que hizo en la segunda, en el segundo segmento que nosotros evaluamos, por goteo empieza a caer el empleo en Mar del Plata, que quiere decir que aquel puesto de trabajo, que por jubilarse, por buscar otros horizontes, etcétera, no es reemplazado. Después empieza el despido por goteo. El despido por goteo son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, que empiezan a no resistir su ecuación económica. Allí donde tenían dos trabajadores queda uno, y allí donde tenía uno se incorpora un familiar y se constituye en un trabajo familiar. Y ahora ya está abarcando a la mediana empresa y a la gran empresa, porque el problema ya no son la pérdida de fuente de trabajo, es la pérdida de comercios. En el último tramo, lo que nosotros observamos, desde el 2015 hasta acá, como te venía escribiendo en el último segmento, es la caída de grandes empresas de la ciudad de Mar del Plata. Se salvan porque piden procedimiento preventivo de crisis, algunas tienen muchos locales y van achicando locales para mantener los locales de mayores ventas, algunas cierran sucursales en otros lugares de la región, y otras cierran definitivamente. Por señalarles el último caso que estamos teniendo, con un gremio hermano que estamos trabajando juntos, como es UTEDI, que es el tema de la pileta de la falleta. Nosotros claramente vemos como un sector de consumo, que es el cuidado de la salud a través de un gimnasio y de la pileta, empieza a caer dentro en crisis exactamente una pileta que es una referencia en el centro de la ciudad. No solo es producto que por ahí hubo alguna desavenencia en el manejo propio de la empresa, sino que tiene que ver con que la gente se restringe, y en este caso ha llegado hasta ese rubro. Para mostrar un ejemplo de cómo una empresa comercial de actividad física que no está a la vista, como esas hay muchísimas empresas que en los últimos tiempos han desaparecido en la ciudad. Mucho tiene que ver la tardanza que tuvo nuestro convenio, el cierre del acuerdo salarial, ya que fue la pregunta inicial, porque hubo mucha tensión entre las partes. El pequeño y pequeño comercio se puso muy firme, y eso fue lo que retrasó, porque planteaban casi la imposibilidad de pagar cualquier aumento. De ahí es que, juntos, se fue a conversar con el Gobierno Nacional para llegar a esta suma no remunerativa, que permitió traer dinero al bolsillo del trabajador en forma total, casi sin descuentos, y le permite al empresario poder pagarle al trabajador para que consuma, y evitar pagarle alguna carga social. ¡Gracias!